Entonces definimos la capacidad calórica, dado unos ciertos parámetros macroscópicos, que en este caso los represento como Y, como una cantidad, se define como el cociente entre la cantidad de calor absorbido, la cantidad de calor absorbido, de Q, y la variación infinitesimal de la temperatura. Entonces, esa capacidad calórica va a estar definida para un cierto valor del parámetro externo. Por ejemplo, si definimos esto a volumen, decimos para un volumen determinado, la capacidad calórica sería el cociente del calor absorbido sobre la variación en la temperatura. De manera general, esa capacidad calórica depende de la temperatura y depende del parámetro externo con respecto al cual se está haciendo la medición. El calor específico se puede definir como un calor específico por mol o un calor específico por grama. En el caso del calor específico por mol sería la capacidad calórica sobre la cantidad de moles y en el caso del calor específico por gramo sería la capacidad calórica sobre la masa en gramos de sustancia que se tiene. Ahora, para medir este calor específico a volumen constante, vamos a ver dos, a volumen constante y a presión constante, simplemente tenemos en cuenta esto, que como no cambia el volumen, entonces el calor absorbido va a ser igual a la variación en la energía interna y como ya vimos métodos para medir la variación de la energía interna, entonces nosotros podemos obtener ese calor específico a volumen constante. Miren que estoy dividiendo por la cantidad de moles. Ahora, el calor específico a presión constante, y aquí estoy colocando calor específico molar por unidad de moles, lo voy a medir teniendo en cuenta de que el calor absorbido depende de la variación en la energía interna y la variación en el trabajo realizado por el sistema. Entonces, en ese caso tendríamos una capacidad calórica de esta forma. Miren que al comparar la capacidad calórica a volumen constante y a presión constante, nos da que esta capacidad calórica a... Ay, aquí tengo un pequeño error. Esto es presión constante. Esto aquí es presión constante. Tengo que... puedo ver que esta cantidad de aquí no aparece en la definición arriba del calor específico a volumen constante. Por eso, se espera que el calor específico a presión constante sea mayor que el calor específico a volumen constante.